Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de un paseo con Manu, un servidor. Hoy voy a enseñaros el museo histórico de mi pueblo, de Villar, un museo muy bonito, con mucha historia y con una preciosa restauración en el edificio donde está ubicado y el cual os voy a enseñar con mucho cariño. Así que, ¡acompáñadme! Y voy caminando, contemplando el campanario del pueblo, en silencio. Huele a pan. La panadería Villar, que recuerdos. Esta panadería tiene más de 100 años y aquí venía de pequeño a comprar el pan y los rollitos de la mamá, los rollitos de anís, típicos del pueblo. Y llego al museo. Este edificio data del siglo XIX. En su origen era una casa particular y hoy en día es museo. Su nombre está dedicado a Miguel Maestre Castelló, vecino de la Villa de Villar. Así que, ¡entramos! Y entro en el primer piso, dedicado en esta sección a todos los utensilios de la despensa y de la cocina. Como por ejemplo, todas esas vasijas donde se almacenaban legumbres como habichuelas, arroz, alubias y aquí los típicos molinos para moler el pan duro y hacer pan rallado. Todo lo que os enseño en este museo está donado por los habitantes de Villar. La verdad que es fantástico ver cómo el pueblo se ha volcado y han conseguido esta joya que os estoy empezando a enseñar. En esta sección está dedicada al mundo del agua. Villar, en árabe, significa agua de pozo. Entonces, es muy típico. Los botijos, estos que veis aquí, que eran herramientas agrícolas que se usaban para beber en el campo. Mantenía el agua fresquita y después de una jornada dura de trabajo, pues echaba chorrito de agua para hidratarse. Aquí, como veis, estas ánforas igual servían para transportar el agua en burro, en mula. Y todas estas fotos, que son súper bonitas, son diferentes fuentes de Villar. Y sigo subiendo por este fantástico museo y llego al segundo nivel. Dedicado a herramientas de medida como estas balanzas antiguas, colgantes, aquí con sus respectivos pesos. Otros artilugios también, para medir balanzas, más balanzas, sobre todo se utilizaban para pesar cereales como arroz, avena y trigo. En esta sala, encontramos diferentes mobiliarios típicos de la época, como estas sillas, estos juegos de café con su mesita, estos trajes de gala, muy antiguos, con mucho detalle. Y entro a uno de los puntos clave del Museo Histórico de Villar. La fiesta de moros y cristianos, representada con sus trajes típicos de las diferentes comparsas. Las moras, empezando con los moros nuevos, los tarix, los moros viejos y las cristianas, los maseros, los estudiantes, los blavets y los blanquets. Este cuadro que veis aquí, pues tiene la representación del baile de las espías. Es una de las actividades que conmemora cuando los musulmanes vinieron a coger mediciones, en plan camuflaje, espía, para poder conquistar tierras cristianas. A día de hoy, esta fiesta y esta actividad se ha vuelto como una sátira representada por estos personajes que veis ahí, vestidos de payaso, con ropas extravagantes, que son los que representan a esos espías que vinieron en su momento a coger mediciones, medidas, camuflados, con las caras pintadas y con trajes exuberantes. Y esta representación hace honor a ese momento histórico. Como veis aquí, en este baúl, pues es una representación de la gente cuando se vestía o se viste en viar cuando son las fiestas de modelos y cristianos en mayo. Y es muy bonito ver la historia, cómo sigue en pie a día de hoy. En esta sala encontramos diferentes aperos agrícolas con diferentes usos, como por ejemplo, unos que a mí me encantan, los trillos, muy característicos de mi zona, formados por madera y piedras de xílex, estas que veis aquí, muy afiladas. El proceso de la cosecha del trigo y obtención del grano era el siguiente, con las hoces y las zoquetas, que eran dedales de madera para protegerse la mano, se cortaban los manojos de trigo. A continuación, se ponían en una era, que eran círculos bien compactados de tierra, como si fueran una zorra muy dura, y se pasaban los trillos tirados por animales sobre estos montones. Se trituraba todos los manojos de trigo. La forca, esta que veis aquí, se destinaba para airear estos montones y el mismo peso de la semilla del trigo, como pesaba más que la paja, caía al suelo. Y por último, se pasaban estas semillas para terminar de limpiarlas por un tamiz, con lo cual ya se obtenía el trigo limpito. Y voy llegando a la última sala, dedicada a los oficios. Comienzo con esta tartana, que no es más que el taxi de la época. Iba este carruaje tirado por los animales, y hay muchas curiosidades, como por ejemplo, el freno. Aquí iban por los viajeros, sentaditos, atendía por aquí atrás, y esta pieza de aquí la usaban para frenar. Mirad, qué curioso. Este mecanismo está conectado a esta manivela, y hacía que frenaran estas ruedas. Y por detrás, ese pedal que veis ahí, servía de apoyo para el pie, para hacer impulso y subir a la tartana. La sala de los oficios se divide de la siguiente manera. Esta sección destinada al mundo de la viña, con sus herramientas para cortar la uva, para cortar la viña, los protectores antiguos que se usaban para el recimo de la uva, las vasijas tan características de viar, me acuerdo a mis abuelos, con estas vasijas de vidrio y de mimbre o esparto, donde se almacenaba el vino, y las antiguas esparteñas, mirad con qué pisaban la uva para obtener el caldo. Primero, esta sección está dedicada al mundo del aceite, con estos depósitos tan característicos, donde se almacenaba el aceite. Y este cucharón me ha llamado mucho la atención, tiene este tamaño, porque aquí en la zona de viar, se cultiva una variedad de aceituna, muy conocida, el cuquillo, y tiene este tamaño porque se almacenaba en recipientes muy grandes, por eso el tamaño. La industria del turrón también es muy característica de la villa de Villar. Muy importante destacar que Solmar, que es una de las más antiguas de la localidad, fue proveedora de la casa real. El textil es otro oficio emblemático de la villa, con sus telares, y mirad, mirad qué joyita. Todas estas espardeñas se hacían a mano, la suela está hecha de esparto, y se cosía, pues, todos los telares de las diferentes espardeñas. Otro dato curioso son estas planetas que se utilizaban antiguamente, son unas alfombrillas que las mujeres usaban cuando iban al lavadero. Por un lado tenían un capazo con la ropa, y por el otro usaban estas planetas, de ahí el asa, las cuales se utilizaban para protegerse las rodillas cuando se arrodillaban en el suelo. Y termino en la sala dedicada a la escuela. Mirad qué pupitres, qué sabor y cuánta historia transmiten. Desde los más antiguos, estos de aquí, los más simples, los asientos, pues, muy estrechitos y sin capacidad de abrirse, por ahí metían los libros, hasta los más modernos, como estos de aquí, con el tintero, para poner la pluma y escribir, los asientos se recogían, y este de aquí tenía la capacidad de levantar el pupitre y guardar ahí los libros. La pieza más singular de la escuela es esta que veis aquí. Se llama rajuela y es un brasero que se usaba para calentarse los pies. los niños traían de casa las brasas y las ponían en su interior para mantener el calor y los que tenían más poder adquisitivo las traían en estas cajitas de madera forradas de zinc para proteger la madera y que no se quemaran. Estas piezas también me llaman mucho la atención. Estas pequeñitas que veis aquí son pizarras pequeñas, se llaman pizarrines, venían con sus estuches los niños al colegio para escribir y aprender a sumar y bueno, son las tables de la época. Y terminada la visita al Museo de Villar me dirijo ahora a su castillo, otro museo patrimonial que voy a enseñaros desde dentro. ¡Acompañarme! Y siguiendo ruta hago parada en el Arco de San Roque que data del siglo XIII, una de las antiguas entradas de la muralla de la Villa de Villar. La parte superior está construida con mampostería existiendo un paso que comunica con la ermita de San Roque. Y sigo caminando. Y entro al castillo. Los musulmanes eran guerreros muy inteligentes que gozaban de estrategias militares muy interesantes como esta que os estoy enseñando. Las entradas al castillo estaban colocadas en vez de una frente de la otra una equidistante a otra con el objetivo de ralentizar el paso del enemigo y así ganar tiempo para poder defenderse. Esta fortaleza militar contaba con varias estancias donde vivían aquí los soldados y para abastecerse de agua potable pues aquí están los vestigios del antiguo aljibe construido también en roca. Y la torre original esto es lo primero que existió en esta fortaleza como veis es muy interesante data del siglo XII y está construida con la técnica del tapial que consistía en hacer unos encofrados de 90 centímetros con argamasa que era el material con el que estaba construido este encofrado. Como veis las mismas maderas que utilizaban para hacer el encofrado se usaba como escalera iban subiendo en escalera los musulmanes haciendo las capas de 90 centímetros de argamasa y una vez llegado a la parte superior iban descendiendo por las mismas tablas de madera iban cortándolas con lo cual iban el exceso de material lo iban recuperando y iban dejando la forma original como veis. Es increíble que después de tantos siglos las maderas sigan en su estado original y no se hayan deteriorado con el tiempo. Y entramos a la torre vigía restaurada y aquí es muy interesante empezamos pues con estos escalones mirad que altos que son hay que tener también mucha energía para subirlos ¿eh? Era otra defensa pues inventada por los musulmanes para ralentizar como os he dicho antes el paso del enemigo imaginaos con las armaduras las espadas pues se caerían constantemente y ellos aprovecharían pues para tener sus estrategias y poder deshacerse llego a la primera bóveda primer piso esta bóveda es almohade es la única que se mantiene en su estado original de toda España y sigo subiendo al segundo nivel también de la época donde también se respira historia y bueno una representación fue de esta estancia y voy llegando al techo de esta fortaleza mirar que vistas tan espectaculares tenían se divisaba aquí junto a la bandera de la comunidad valenciana del país valenciano y la española como no de mi país y pues nada más por el video de hoy espero que os haya gustado y os espero en uno nuevo con nuevos lugares con más patrimonio y curiosidades históricas nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!